Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta serie de temas sobre fe y esperanza. Estamos en ese proceso, necesitamos en estos tiempos precisamente que nuestra fe se vea fortalecida, que sea Dios quien nos ayude a pasar toda esta situación porque estamos precisamente en los tiempos de la pandemia. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos bendiga con su presencia. Padre Santo, Padre Bueno, en el nombre poderoso de Jesucristo, te suplicamos, te pedimos Señor que esta palabra sea de edificación para todas aquellas personas que la están escuchando en este momento, que reciban la bendición tuya Señor de una manera extraordinaria y que tú puedas darnos inteligencia y sabiduría y podamos aplicarla para la gloria de tu nombre en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Pues bien, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas y vamos a hablar un poquito sobre el caso de Jesús y el leproso, porque aquí hay mucho que aprender. Vamos a ver lo que dice entonces la Biblia aquí en este pasaje, Lucas 5 del 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Este texto bíblico nos muestra muchas áreas para que nosotros podamos aprender de esta palabra y aplicarlas en nuestra vida. En este caso debemos de entender que la lepra es una enfermedad bacteriana crónica de la piel y de los nervios de las manos, pero también de los pies y en ciertos casos, según se nos dice, del revestimiento de la nariz. Ahora, ¿quiénes podrían contraer lepra? Bueno, cualquier persona, pero según nos dicen, también los niños, esta es una bacteria que los afecta también a ellos. ¿Y cómo se contagia? Bueno, no resulta claro cómo se contagia el germen de la lepra. Sin embargo, el contacto cercano, prolongado y el contacto casero son significativos. Es probable que los gérmenes ingresen al organismo a través de la nariz y posiblemente a través de las heridas de la piel. Los gérmenes llegan al aire a través de las secreciones nasales de pacientes lepromatosos sin tratar. Y leyendo un poco, en estos días, desde por ahí de 2017, se registraron 211 mil nuevos casos de lepra a nivel mundial. Y esto proveniente de unos 159 países, según nos dice la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué sucedía antiguamente con los casos de lepra? Bueno, ya se nos dicen casos de la literatura de las civilizaciones antiguas que esto se daba, se estuvo dando y se ha seguido dando a través de la historia. Y los enfermos con lepra se han visto condenados al ostracismo por sus comunidades y por sus mismas familias. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personajes que fueron víctimas de la letra, lepra. La primera referencia es el episodio cuando Dios ordenó a Moisés que metiera la mano en su seno para mostrarle su poder. Al sacarla, estaba leprosa como la nieve. Veamos lo que dice Éxodo 4, 6 en la Biblia textual. Y otra vez dijo Yahvé, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Otra víctima de la lepra, según lo vemos ahí en la escritura, fue María, la hermana de Moisés. Y lo encontramos en Números, capítulo 12, en el versículo 10 precisamente. Veamos lo que dice la Biblia textual. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam y aquí estaba leprosa. Esta versión usa la palabra Miriam en vez de María. El otro caso es el general Sirio. Yo creo que también ustedes han escuchado sobre esto, sobre la lepra de Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, que dice así. Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, era un hombre muy estimado por su señor porque por su intermedio Yahvé había dado victoria a Siria. Era además valeroso en extremo, pero leproso. Pero todos estos que estamos viendo, mis amados hermanos y hermanas, son leprosos con esa enfermedad de manera transitoria. Era muy diferente. Pero estamos viendo nosotros que hubo casos en el que se hizo hincapié de todo lo contrario. Es decir, que fueron leprosos hasta el día de su muerte, como en el caso del rey Usías, cuya lepra comenzó con una lesión localizada en la frente, según encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 19 en adelante, que dice así. Pero Usías, quien tenía un incensario en su mano para quemar incienso, se irritó. Y en cuanto se irritó con los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Y cuando el sumo sacerdote, Hazarías, y todos los sacerdotes se volvieron hacia él, he aquí tenía leprosa a la frente. Entonces lo hicieron salir deprisa de ahí, y él mismo se dio prisa en salir porque Yahvé lo había herido. Y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa aislada, pues había sido excluido de la casa de Yahvé, y su hijo Jotam quedó a cargo de la casa real, juzgando al pueblo de la tierra. Como vemos nosotros, este es el típico ejemplo de aquel que dice, yo hago las cosas cuando yo quiero, y hago las cosas a mi manera. A él no le correspondía presentar el incienso, pero él dijo, yo lo voy a hacer. Y así sucede, mi querido amigo, mi querida amiga, hay personas que dicen, yo voy a hacerlo, y lo voy a hacer como yo digo. Entonces, no aceptan el consejo de Dios, no aceptan la guianza de Dios, no aceptan que Dios los dirija, sino dicen, voy a hacer las cosas a mi manera. Y hacer las cosas como Dios nos ha revelado a través de los profetas, de los apóstoles y especialmente de Jesucristo, trae bendición a la vida de la persona. Hacer las cosas a la manera de Dios es lo que marca la diferencia. Hacerlo todo bajo la ley del amor de Dios, hacer las cosas bajo la ley del Espíritu de Dios, hacer las cosas de acuerdo a la gracia de Dios es lo que trae la bendición. Pero cuando uno dice, yo hago las cosas a mi manera, todo sale muy, pero muy mal. Si eres de las personas que siempre has querido hacer las cosas a tu manera, este es el momento adecuado para volvernos a Dios de todo corazón y pedirle que sea él quien dirija nuestras vidas. Es cierto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, pero en el nombre poderoso de Jesucristo podemos pedir que toda enfermedad sea quitada de nuestros cuerpos y seamos totalmente sanados. Así que por un lado recibimos limpieza de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de todo nuestro ser, pero también por el mismo poder de Dios podemos recibir limpieza de cualquier tipo de enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible. En el caso de Lucas 5, los leprosos eran rechazados sociales, nadie quería tener nada que ver con ellos, eran causa de temor. Toda la gente tenía que huir del contaminado. El contaminado de la lepra tenía que gritar, soy inmundo, soy inmundo, varias veces por donde quiera que ellos pasaban como una manera de advertir a la gente que tenían que alejarse. Es decir, aquí vemos nosotros que este golpe moral era muy, pero muy fuerte. La petición del leproso donde dice Señor, si quieres limpiarme, es decir, le está rogando, si quieres puedes limpiarme, porque uno sabe que el querer es el que da también en este caso la respuesta a la petición. Es interesante, es interesante, para mí es interesante el grado de humildad, pero al mismo tiempo la fe de ese leproso. Humildad porque le está diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme. Y ponga atención a estas palabras, si quieres, como quien dice, parafraseando, hágase Señor tu voluntad en mí. Y vea el contraste que es interesante, hoy día la gente dice me declaro sano, yo decreto salud, decreto que soy sano, quemo esa enfermedad. Es decir, la persona ella misma, al estilo de la metafísica metida en las iglesias, hablan del yo declaro, yo decreto, yo ordeno. El leproso no, el leproso no estaba en esas, el leproso estaba humildemente pidiéndole al Señor que lo limpiara de esa lepra. Hace poco oí a un predicador de aquí de la Florida diciendo que él decretaba que el coronavirus era quemado y destruido por su propio decreto. Él decía, yo decreto, yo ordeno, yo declaro que ese virus es destruido en este momento. Pero la realidad es que ha sido todo lo contrario. Hasta este mismo pastor que predicaba eso envió un comunicado a su iglesia que si alguien sentía fiebre y sospechaba que tenía el coronavirus, que mejor se quedara en su casa haciendo la cuarentena. ¿Se dan cuenta ustedes de este tipo de contraste de cómo se manipula a la gente hoy? Y la gente ciega en su intelecto como zombies siguen las falsas enseñanzas de estos decretadores modernos. Volviendo al leproso, le dice a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, está reconociendo que él está sobre él, está reconociendo que Jesús tiene el poder, está reconociendo su condición humilde, se está sometiendo a la voluntad de Jesús. Si quieres puedes limpiarme. La respuesta divina, la respuesta de Jesús fue, si quiero, se limpio. Aquí vemos la fe del leproso y la misericordia de Cristo. Él decía, el que a mí viene, no le echo fuera. Aquí lo que realmente importa es cómo venimos a Jesús por nosotros mismos. Es importante venir a Él con una actitud de humildad, de rendimiento total, de dependencia de su voluntad. Hoy día, muchas personas están sufriendo por la contaminación de esta enfermedad, el COVID-19, que se ha llevado a miles a la muerte. Y piense ustedes en esto. Por eso, esa gente no solamente sufría la enfermedad y su doloroso proceso, sino que fueron alejados de sus familiares debido a los cuidados médicos por los que tenían que pasar y una vez que murieron no dejaron que los familiares pudieran incluso llegar a verlos. Otros pudieron salir victoriosos del proceso y volvieron a reunirse con sus seres queridos. Creo que salieron valorando más la vida y el amor de sus seres queridos que todo lo material que pudieron tener. Muchos de los que han salido adelante dijeron, Gloria a Dios, gracias Señor porque me permitiste y me has dado esta segunda oportunidad. Cuando se sale de una experiencia donde la vida ha estado en peligro, uno valora más a los amigos, valora más a la familia, valora más a sus hermanos y hermanas en Cristo, pero sobre todo, uno valora más a Dios. Otros ni siquiera tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre sus vidas. Sin embargo, tú que estás viendo este video, debes darle gracias al Todopoderoso que te tiene con vida y que te mantiene con salud. Las leyes que se imponen en la cuarentena han sido para el bien de todos nosotros y en este proceso estoy seguro que las iglesias no dejaremos que nadie también pase hambruna. Que guardando todos los aspectos de la higiene nos vamos a apoyar los unos a los otros en amor en todo lo que nosotros podamos. Mis queridos hermanos y hermanas, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y eso fue lo que hizo el leproso. El leproso clamó a Jesús, si quieres, Señor, seré limpio. Jesús le dijo, quiero ser limpio. Aquí vemos esa misericordia, esa compasión de parte de Jesús para aquel que estaba en necesidad, para aquel que clamaba, para que la salud le fuera restablecida, para aquel que estaba sufriendo y que buscaba el milagro con un corazón sincero. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue haciendo milagros. Es asunto de volvernos a Él de todo corazón y manifestarle que creemos en Él y que para Él no hay nada que sea imposible. Volviendo un poco atrás al caso de María o Miriam, la hermana de Moisés, el pueblo se vio obligado a detener su marcha en el desierto hasta que ella estuviera completamente limpia de su lepra. Ahí lo vemos nosotros en Números capítulo 12 del 14 en adelante. Dice, Miriam fue excluida del campamento siete días y el pueblo no partió adelante hasta que Miriam fue readmitida. Después, el pueblo partió para Hacerot y acamparon en el desierto de Parán. Mientras Miriam o María estaba ahí con su caso de lepra, el pueblo se detuvo. Esto es interesante. No es que esté haciendo una comparación forzada de esta situación, pero también nosotros y los pueblos nos vemos obligados a detenernos por algo que está afectando a la misma humanidad. Nos hemos visto obligados a quedarnos en casa por nuestro propio bienestar, a guardarnos de un mal que acecha la salud. La raza humana por un lado se cuida y buscan seguir las instrucciones de protección. Otros no. Otros parece que no entienden, parecen no entender la gravedad del asunto y quieren llevar su vida como ellos quieren, como pasaba con Osías, haciendo las cosas a su manera. Y desesperadamente muchos están rompiendo estas cuarentenas haciendo lo que ellos quieren. Estén desesperados por hacer lo que les da la gana. Hay una enfermedad. Yo estoy viendo que lo de la lepra ha sido una enfermedad terrible contra el organismo por esta situación bacteriana. Pero hay una enfermedad en el mundo que nos está destruyendo y que se ha expandido por toda la humanidad. En el mundo espiritual vemos nosotros que hay una enfermedad destructivamente peligrosa, contagiante también, y es la enfermedad del pecado. Vamos a reflexionar un poquito sobre esta situación. ¿Por qué? Porque la encontramos disfrazada, trata de esconderse, pero sus efectos son visibles. Y podemos ver nosotros hacer una lista. ¿Cuántas veces no hemos hablado de los pecados políticos, sociales, económicos? Dentro de los pecados políticos encontramos nosotros la corrupción, el pudrimiento del cuello blanco. Los que tratan de gobernar buscando su propio bienestar económico, engañando, sobornando, chantajeando, prevaricando. Vemos nosotros también esta enfermedad terrible que se transmite y es la del pecado entre los religiosos. Se han mantenido ocultas las cifras de las víctimas de la pedofilia que cada día se descubren más y más en las estructuras y en las autoridades del poder religioso. Hay muchos pecados religiosos como el enriquecimiento de los traficantes de alma como lo señala la Biblia que viven en la ignorancia de la palabra de Dios y que muchas personas son presas de los engañadores que estafan precisamente con esto de la siembra de la semilla y de los pactos de fe. Esta enfermedad del pecado es terrible. Ha corrido también no solamente en esas esferas de estructuras de poder sino también ante estas iglesias grandes que se han convertido en comerciantes y practicantes de la simonía. Son los Simones el Magos de la fe evangélica que han manipulado con canciones romanticistas donde ni se menciona el nombre de Dios para nada pero que les ha dejado buenas ganancias. Raíz de todos los males dice la Biblia es el amor al dinero. También están los pecados económicos donde los que manejan la economía de los países buscan su propio bienestar. Donde muchos empresarios buscan enriquecerse pagando mal a los empleados explotándolos y oprimiéndolos. En tiempo de la pandemia hay especuladores de precios a todo nivel en el mundo y aún muchas de las farmacéuticas y sus socios están buscando la manera de cómo enriquecerse más y más. Por otro lado están aquellos que entregan las riquezas de sus propios países con tal de hacerse ellos mismos millonarios. Y para nuestra un botón vea lo que sucedió ha sucedido con el caso de Odebrecht donde vemos nosotros cientos de políticos que están saliendo a la luz que se enriquecieron a base de sobornos. ¿Y qué de los propagadores de los vendedores de noticias falsas estos son creadores de mentiras tras mentiras se convierten en difamadores mentirosos por las noticias falsas que han llevado muchos hombres y mujeres a suicidios y otros a cometer homicidios porque la falsedad se propaga como cáncer? ¿Y qué de los pecados sociales? El mismo Gandhi decía y los clasificaba y él decía hay política sin principios hay comercio sin moral hay riquezas fáciles y sin trabajo hay educación sin valores ni carácter hay ciencia sin humanidad hay placer sin compromiso y hay religión sin sacrificio en esto se incluye todo lo que tiene que ver con el pecado contra la vida contra la dignidad humana aún el derecho a la vida de los no nacidos la humanidad misma refleja todo el plan nefasto contra la vida y la dignidad humana para muestra un botón también el control poblacional las continuas enfermedades que atentan contra el crecimiento poblacional los movimientos que han explotado en todo el mundo que tiene que ver con quien cada quien haga con su vida lo que le da la gana y muchos se han apoderado de las estructuras educacionales de los países para continuar para continuar compartiendo distribuyendo mal informando a la gente para su propio bienestar ah pero no se quedan atrás los pecados individuales donde cada uno también quiere hacer lo que le dicta su propia voz y no la voz de Dios donde rige la ley del pecado y de la muerte estoy recordando algo interesante Jesús tocó a muchas personas enfermas y hoy día hay muchas personas que están en contacto con las personas que están enfermas están ayudándoles para que pasen el proceso de la enfermedad es por eso que aprovecho este instante para dar gracias por todos los que trabajan en el personal de salud por todos los que están luchando no solamente por esta enfermedad sino que están luchando para que muchas personas recuperen su salud estamos hablando de médicos paramédicos enfermeras personal de limpieza personal de seguridad etcétera con razón a muchos los están reconociendo como héroes en este tiempo pero nosotros como siervos de Dios seguimos orando y seguimos pidiendo seguimos intercediendo para que la mano del Señor Dios Todopoderoso sea sobre estas personas porque para Él no hay nada imposible Él nos ama Él quiere verte completamente sano y restaurado pero por sobre todas las cosas Él quiere que dejes toda vida de pecado porque todo lo que el hombre sembrare esto también segará Dios quiere que salgamos del mal camino Dios quiere que entremos en la senda antigua Dios quiere que salgamos de todos esos caminos de perdición que destruyen no solamente nuestras vidas sino la de nuestras familias pero esto que estoy hablando es un asunto de fe es una batalla de fe es no darnos por vencidos es mantener la esperanza viva en un Dios todopoderoso y misericordioso como dice la Biblia Dios es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones mantengamos viva la esperanza la antorcha de la fe no hay nada que sea imposible para Dios si tú no has entregado tu vida al Señor quiero animarte para que lo hagas y verás que las cosas serán totalmente diferentes el leproso recuperó su salud vio las cosas completamente diferentes alabó y glorificó a Dios y dijo gracias y compartió salió corriendo aunque el Señor le decía mira no lo digas porque había todo un plan él no aguantaba su deseo de dar gracias porque él había sido sanado y compartió con otros las cosas grandes que Dios ha hecho cuantas cosas Dios ha hecho en tu vida y por posiblemente probablemente no haya salido a contarla es necesario compartir nuestra fe comunicar a otros que Dios sigue haciendo milagros comunicar a otros que Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y en el caso en otros casos si tú te has alejado de Dios te invito a que te reconcilies con él te invito a que vuelvas al camino de él el Señor tiene poder para sanar toda enfermedad pero no vamos a llegar a él exigiendo no vamos a llegar a él en una actitud humilde de reconocimiento de su grandeza en una actitud de sometimiento y de estar dispuestos a que él haga su santa voluntad en nosotros oremos Señor Dios Todopoderoso el salmista decía oh Yahvé Dios mío clamé a ti y me sanaste oh Yahvé arrebataste mi alma del seol cuando bajaba al sepulcro hiciste que volviera a vivir gracias Señor porque en ti encontramos la salud física pero sobre todo la salud espiritual dice tu palabra que por tu llagas fuimos todos sanados sananos Señor de toda enfermedad sana a todos aquellos que claman a ti con todo su corazón bendice nuestras familias y protégenos de todo mal en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo amén de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo